Música Música Bueno, bienvenida, niña Rosy, bienvenida a tu canal, ¿Quién Dijo Miedo? Gracias por estar viendo, gracias, con tu transmisión en vivo, gracias, niña Rosy Música Antonio Carlos Fernández, bienvenido Música 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 Bueno, no entiendo, José Milcar, José Alfredo Baragona Ese bailarín va a ser el próximo corcholata Música 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 El Conocio por estar encalamelado con una maestra allá, no quiere venir a bailar, está allá, está atentado. Gracias. Está celosa la copa. Está celosa la copa. Está celosa la copa. Está el papá de Corcholata.